Suspende en plenaria donde se elegiría a nuevo presidente del Congreso. Caficultores realizan marcha y piden beneficios fiscales. Reprograman audiencias sobre suspensión de persecución penal a Ríos Montt. Capturan a presunto asesino de concejal de San Bernardino Xuchitepeques. Sin embargo, la misma fue suspendida por falta de quórum. Lo que sí se confirmó fue al candidato que representaría al bloque oficialista. La elección de la Junta Directiva del Congreso fue aplazada para el próximo martes debido a que el presidente de este organismo, Mario Taracena, decidió suspender la sesión plenaria de este martes por falta de quórum. Taracena, que busca su reelección en el cargo, no encontró votos de apoyo a la misma en las bancadas minoritarias. Su rival político, Oliverio García Rodas, logró que cuatro bloques, entre ellos FCN Nación, impulsaran su candidatura. Ambos candidatos a la presidencia tienen en común su amplia trayectoria política y su estancia en varios periodos en el Congreso. También integraron la Asamblea Nacional Constituyente en 1985. Con información de Henry Pocasangre y Manuel Hernández, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. En otro tema, caficultores protagonizaron una manifestación pacífica que recorrió varios sectores de la capital. La mañana de este martes, cientos de caficultores bloquearon las calles frente a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para recriminar las intervenciones y pedir un impuesto único de 3%. El jefe de la SAT, Francisco Solor Zanofopa, salió a recibir a los inconformes. Pero no me pidan que haga cosas ilegales, no me pidan que sea igual de corrupto que esos que están presos, porque no lo voy a hacer. Estoy comprometido con la ley, estoy comprometido con este pueblo y me siento orgulloso de tener el mejor café del mundo. Más tarde, los manifestantes marcharon hacia el Congreso. El sector cafetalero señala que las actividades económicas representan ingresos para las familias de más de 125.000 productores. Con información de Edi Coronado e imágenes de Álvaro Interiano, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez. La audiencia para decidir si se suspende o no la persecución penal a José Efraín Ríos Montt por una masacre de 273 indígenas y campesinos en 1982 fue reprogramada hoy para el próximo 16 de noviembre. La diligencia judicial se iba a realizar este martes, pero los abogados del general retirado no tenían un mandato legal para ser tutores del procesado, según explicó la jueza Claudette Domínguez, titular del juzgado A de mayor riesgo. Un hombre murió en un ataque directo ocurrido esta mañana en un sector de la zona 4 capitalina. Más a continuación. Dos hombres muertos dejaron dos ataques armados, uno en la zona 16 y el otro en la zona 4. Eric Montes de Oca, de unos 25 años, fue asesinado a balazos en la segunda calle y tercera avenida de la zona 4, Mercado La Terminal. La policía informó que la víctima tenía unos minutos de haberse bajado de su vehículo cuando fue atacado. Se presume que el móvil del crimen fue el robo, pues junto al cuerpo se halló una bolsa de cintura que estaba vacía. Un sicario llegó a la vivienda y preguntó por Ismael Estrada Reyes, de 58 años, en la 15 calle y 21 avenida de la zona 16. El asesino disparó cuando su víctima salió para atenderlo. Con información de Glenda Sánchez e imágenes de Eric Ávila, reporta para Prensa Libre Hoy, Fernando Maxul. Autoridades reportaron la captura del presunto responsable de haber dado muerte al concejal 4 de San Bernardino, Zulchitepeque. Este y otros temas en el resumen de nuestros corresponsables. La basura se acumuló en las calles de la ciudad de Quetzaltenango luego de que el servicio del tren de aseo fuera irregular debido a que en el valle de Palajunoj persiste el bloqueo para los camiones que transportan desechos hacia el vertedero municipal. La protesta se mantiene en el lugar por parte de vecinos que exigen una serie de peticiones a la comuna. El alcalde Luis Grijalva dijo que todo se trata de un chantaje por parte de los líderes de la comunidad. Añadió que ha ofrecido a los pobladores resolver el problema del vertedero. Víctor Antonio de León Ramírez, de 24 años, alias El Rambo, fue capturado, sindicado de haber dado muerte a balazos, a Domingo Tolcha Aguaré, concejal cuarto de San Bernardino, Zuchitepeques. Autoridades informaron que la captura se registró en su nilito y que al detenido se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros propiedad del funcionario, así como un cargador con siete cartuchos. Según pesquisas, Tolcha fue atacado a balazos en un expendio de licor de su propiedad luego de haber discutido con un cliente. Con información de corresponsales, reporta para Prensa Libre Hoy, David Castillo. Estados Unidos reconoció que la llegada de indocumentados de Guatemala, El Salvador y otros países del área ha crecido en el último año. Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, admitió el martes que la llegada de indocumentados centroamericanos a su país ha crecido en el último año por la desesperación en los países del Triángulo Norte y opinó que la estrategia para estabilizar esas naciones puede tardar al menos una década en completarse. Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, lideran con amplia ventaja la intención de voto para las elecciones del próximo 6 de noviembre, que han sido cuestionadas por la oposición. Según un estudio publicado este martes por la empresa MIR, Ortega encabezaba con 64.2% la preferencia de los nicaragüenses, muy por encima de los otros cinco candidatos que corren en estas elecciones. Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, destacó este martes la reacción del gobierno panameño luego del estallido del escándalo de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, publicados en abril de este año, reúnen más de 11.5 millones de documentos que revelaron cómo un gabinete de abogados creaba sociedades offshore en todo el mundo, en algunos casos para facilitar el fraude fiscal o comercios ilícitos. Reportó para Prensa Libre Hoy, Sandra Escobar. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por seguir día a día nuestros contenidos. Feliz noche. Gracias por ver el video.